¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. Me da muchísimo gusto que anden de nuevo por estos rumbos. Oigan, yo soy Lucy y te invito a que te suscribas a este que es tu canal. Y el día de hoy traigo algo que a ustedes les gusta muchísimo, que es un video de compras. Hoy es de Miniso. Bueno, de Miniso no son tantas cosas, pero sí es más de Waldos. Hoy vamos a explorar una faceta de Waldos que yo no había como explorado tanto, que es la ropa de moda y las tendencias de promovera en cuestión de vasitos y esas cosas. Así es que ¡comenzamos! Y vamos a empezar con Miniso porque no son muchas cosas, pero las quise incluir para que ustedes las vean. Compré este difusor de aroma. Me costó la cantidad de $149 pesos. Pues es un aroma suavecito, un ligero toque de perfume suavecito. Pues está rico. No huele mucho, entonces lo más seguro es que lo voy a dejar en mi recámara pues para que alcance a distribuir bien el aroma. Lo siguiente es que esto está súper bonito. Miren, son unas mascarillas que yo había visto en videos y estas costaron $69 pesos. Estas son de estas mascarillas que según yo... Bueno, para empezar vienen con ositos, todos los que tienen ahí Miniso. Son súper bonitas y están comprimidas, entonces estas hay que echarlas en agua. Y pues ya, para que se abran y pues ya te las pones. Y por último estas banditas que costaron $49 pesos. Y con eso terminamos con lo de Miniso y vámonos con lo de Waldo. Vamos a empezar porque ustedes saben que yo siempre le traigo algo a mi hija perruna chelcita. Y le traje estos contenedores para su comidita. Ya vieron otro. Este va a ser para su agua y este va a ser para sus croquetas. Entonces bueno, va a tener dos. Se va a ver muy bonita ella. Y esos costaron $29 pesos. También un collar rosa. Se va a ver súper bonito. Eso lo traje a ella. Del área de... ¿Dónde está todo esto de aluminio? También me traje un portahielo, una hielera. Y igual en las cajas me dieron las pinzas. Porque ahí donde las tienen en el anaquel, las tenían sin sus pinzas. Entonces, pues las van a ver así. Pero asegúrense de que en cajas les entreguen sus pinzas, pues para que puedan coger el hielo. También encontré este para las reuniones. Para poner, ya sabes, tu botanita, el dip, el aderezo. Este costó también $29 pesos. Y pues se me hizo muy padre el diseño. Es melanina. Y muy bien. También me gustó. Para la cocina traje estos platitos súper hermosos. Miren, de tendencia primaveral. Son muy bonitos. Me gustaron los colores. Me traje cinco. Uno para cada uno. Uno, dos, dos. Son cinco. La verdad, estos no se me hicieron caros. Estaban en $19 pesos. Y pues súper buena opción. Porque ya saben que uno cuando tiene niños, te tiran y te quebran todo. Entonces, estos son muy buena opción. Además se ven súper trendy. Y pues su casa y su cocina se va a ver muy chic. Igual de a platos, miren, me encantó este. Igual pueden usarlo para la botana. La verdad es que a mí me gustó para el cereal. Se me hizo muy cool. A mí me encantan este tipo de flores. Se me hacen súper bonitas. Y traje otros de nopales. De nopalitos, de cactus. Se ven súper chidos. Así, muy a la moda. Están muy padres. Entonces me traje ahí unos de unos y otros de otros. Están súper, súper cool. Igual para la cocina me gustó. Me gustaron estos. Vean qué hervosura. Vean, son estos dos. Uno es de búho y uno es de zorrito. Como decoración y como uso. Pues la verdad están súper, súper bien. Se me hizo súper padre. No sé, como para estar a lo mejor en la terraza. Así como que muy a gusto. Tomando el fresco. Pondes tu velita y lo pones en el centro de la mesa. Pues la verdad es que se me hizo muy bonito. Muy buena opción. Y este como abuelo yo ya se los había mostrado anteriormente. Según yo sí. Pero bueno, si no. Yo siempre me traigo uno de estos de prichos. Y resulta que en Waldo's también lo manejan. Es la misma marca de Pet Beauty. Y ya saben que es para eliminar los olores. Pues yo lo tengo porque normalmente ustedes saben que cuando uno tiene mascotas. Pues andan dejando ahí sus olores en casa. Entonces yo lo utilizo. Pues no sé si de repente se sube algún sillón, algún tapete o algo. Este es muy bueno para eliminar los olores de las mascotas. Se los recomiendo mucho. Y ahora sí pues vámonos a lo interesante de este video. Que es la ropa. Vamos a checar precios y vamos a checar calita. ¿Ok? Vamos a empezar con unos calcetines que estaban ahí. Que dije a ver, vamos a llevárnoslos. Para ver, para probarlos. Para el marido. Y estos costaron 29, 99, 30 pesos. Vienen tres pares. Pues la calidad está, pues dos, tres. La verdad es de que no son tan gruesos. Pero bueno, pues igual no están tan malos. Lo siguiente son estos shorts que yo me traje para el calor. Por favor, dije, es que aquí viene el calor con ganas. Podemos ver que, bueno, son lisos. Tienen bolsa en la parte de enfrente. Y por detrás traen un detallito aquí como de encaje. Y en cuestión de tela, pues están frescos. Están delgados, pero miren, si traen como un fondito. Y por aquí no se transparente tanto. Cada uno, su precio fue de 79 pesos. Ese fue el precio. Y bien, como haces, hasta aquí el video del día de hoy. Si ya gastaste aquí, muchísimas gracias. Recuerda regalarme un like. Dejarme algún lindo comentario. ¿Qué es lo que te gustaría ver en el video? En videos siguientes que yo tenga para ti. Te agradezco me hayas acompañado. Nos vemos en el siguiente video. Bye.